todos juntos vamos para este lado a la zona violeta tenemos gente justo ahí no sé si queréis atacaros como queráis yo siento que mejor vamos a por ellos vamos vamos porque todavía hay gente allá le di a uno está reviviendo lo maté a dos y no me dispara venga equipo ahí ahí hay mini escudos allá también hay este mini escudo grande de que no hay problema cállese mini escudo si quieres te lo traigo minis tengo un escudo un escudo grande también una morada dos moradas por eso hay que venirse juntos así podemos ganar la partida alguien tiene algo de balas de fusil de asalto si yo tengo 500 me las divido ahí está a mí no me las distis a mí las cogió otra persona yo no fui Alfredo mis balas Alfredo creo que yo las saco ala otra me las cogió me cago en la leche Alfredo a ver te doy otra Alfredo salte ahí vale gracias vale tenemos gente por aquí sí 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 ya sabía tengo full de me voy a quedar en este en la madera ya quiet puerto bueno hay falta más gente acá como por acá mete mete no me sentía pon eso no te alejes no te alejes tanto no te alejes ya te voy no te alejes no te alejes caído bueno preciéndale preciéndale caído hay que bailarle no te alejes no te alejes franco esa partida si la ganamos creo sí tengo toda la esperanza no jugaremos otra ¿verdad? sí una segunda se ponga la skin de terminator bueno 3 800 3 skins guay la skin super de terminación nada afuera ahí ahí gente ahí gente ya ok queremos matar a franco pero no podemos pero también hay allá allá hasta allá casi me lo mato no llegó la bala ya se mataron al Brutus era un Brutus yo no lo veo mira esto es ella el Tonic otro por ahí otro por ahí ese Brutus ese Brutus pero tiene otra persona porque se lo están ay casi me cago en la leche muerto murió creo que en la zona maté al Brutus ok ok acá hay uno acá todavía hay uno creo acá está acá está y lo maté nos quedan un squad y otro solo ¿cuántos kills llevas tú de Grefg el otro de Grefg? cuatro yo también cuatro allá allá ¿dónde hay? hay gente hay gente real no me apunté muerto allá no me apunté hay gente ah mira ahí está hay un cuidado no voy a tener piedad y te voy a mandar al lobby bueno ok alguien está en coche ya lo vi entre acá venga que podemos cuidado yo estoy lukeando como un ratota pero ahorita uno menos no te alejes tanto aquí debajo aquí debajo tenemos más otro menos ¿se quiere matar a los bots o no? sí habrá que matarlos los estoy viendo van por allí arriba donde el globo hay uno cobrame con los bots para que me dejen cerca estoy canta de nada pero no voy a los detrás de aquí porque ya no tengo nada vuelvo a este a ver si tiene naturalmente tiene pero muy poco alguien tiene es que me estoy muy tocado no nada más tengo una caña azul ah pues me puedes pescar ¿sí? allá hay una medusa ah no es una una moda así que deja Alfredo te dejo botiquín aquí no me di cuenta de que ya son nivel 124 por aquí tenemos a uno dos venís acompañamos a Bullo acompañamos a Bullo ya tengo toda la vida no ocupo botiquín ni nada vale aquí arriba tenemos 30 30 30 30 son 60 27 otra vez ya está sin escudo ay sube Bullo me cago en la leche tú puedes hay uno ya hay uno por acá nada más quedan dos y ya ala queda uno acabar la partida acá acá matarlo pico pico bueno no lo matamos a pico 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 es bueno es bueno es bueno es de la temporada ocho bueno mis leches victoria gg y vamos a hacer el gesto de terminator todo bien equipo oh yeah si ahí está trabaja el equipo 0800 díts yo i i no no